Música What's up amigos de YouTube Aquí Juan Manuel 777 En un nuevo video para el canal Si si, como no Antes de comenzar con el video Quisiera pedirle disculpas A todos los que me suelen seguir A esos 6 suscriptores, muchas gracias Muchisimas gracias Por la inactividad del canal He estado muy ocupado con Trabajos, exámenes, así que Sorry Bien, vamos a comenzar Hoy les traigo esta pequeña página de acá Que sirve para Saber que youtubers viven Cerca de ustedes, o por lo menos A 50 o a 1000 kilómetros a la redonda De su estado, ¿no? Yo voy a colocar cualquiera, en este caso el estado de Aragua De Venezuela, esto es Venezuela Aquí vamos a hacer Esto es la cantidad de tiempo Que han tardado en sacar un video Por ejemplo, en los últimos 14 horas O 30 días Y esto Esto le va a aparecer así Le damos acá Y le vamos a seleccionar 50, 10, lo que ustedes quieran En mi caso 50 Y le damos en Buscar O Search Y les van a aparecer en este mapita Que está acá Y aquí los videos Ustedes pueden seleccionar cualquiera En este caso este que dice 23 Que es Un video re loco Pero bueno Aquí está Bueno, esto sirve para básicamente Entretenerse un rato Y ver alguno que otro video Pelotudo A no ser que Vivas al lado O cerca de Vegetta777 O de Willyrex ¿Sabes? A lo mejor vives cerca del Rubius Y no te No 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 estabas enterado Esta página Te ayudará A stalkearlo No Bueno amigo de YouTube Esto ha sido Ha sido todo Mira que suculenta imagen Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya servido Que les haya gustado Que puedan stalkear Alguno que otro YouTuber Por ahí Si así fue Dejenme un like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima